¿Qué tal? ¿Qué tal? Un beso a todos, un abrazo muy grande en estos momentos tan Xungari que te vi. Madre de mi vida. Bueno, sale el sol, muy importante, que nos dé todos la vitamina D. Aquí estamos con la panda. Lo primero deciros que hasta que no tenéis algún amigo cerca, o experimentáis, que os puede ir alguien, familiar, amigo. Tengo una persona, una clienta que vino. Ayer estuve acompañándola 2-3 horas por el WhatsApp porque estaba acojonadísima, la pobre. Espero que salga. Está muy jodida. Está muy jodida. De otro familiar, de otra clienta que vino hace un poquito. También, pues, por desgracia, muy mayor el hombre. Ya sabéis. Y os digo una cosa. A todos, la panda que les suda los cojones toda esta puta mierda que les da igual. Que salga. A mí no me pasa, que a mí no me pasa. Os voy a poner un vídeo ahora mismo. A ver si os acojonáis un poquito. ¿De dónde podéis acabar si hacéis el puto gilipollas? Te diría de corazón. Ya no de corazón. Te diría sentido común. Yo no de corazón. Sí, si no de corazón. Sí o no. A mí me gusta. Ya sabéis que yo no repito la cosa. Esto es la primera. Solo puedo decir una cosa. Que a daros en nuestra casa. Porque para parar este virus dichoso, que al final, fijaros, de una persona, un animal contagia a una persona, ¡bac! Y a todo el mundo. Fijaros qué pequeñitos somos en realidad. Qué pequeñitos somos en realidad. ¿No podemos parar entre todos? Por supuesto. Todo el mundo quieto. La gente no se va a contagiar. Evidentemente. Pero claro, sí. Pensamos que nos suda los cojones. Que hay gente que está mal de la puta cabeza. O que no le va con él. O que es un sociópatas, evidentemente. Porque cuando uno no tiene empatía, le da exactamente igual. Lo que pase. Porque solo piensa en uno mismo. El mensaje, el mensaje, el mensaje es directo. Y al presidio, al presidio. Ya agua pasada, pues, claramente. No hubiese, hubiese suposiciones, ¿no? Claramente, esto no sabían dónde está. Lo ha dicho esto, dónde está lastimado. En febrero, en principio de febrero, ya se sabía. Pero se lo tomaron a coña, ¿no? Lo estaban advirtiendo. Pero bueno, ya es lo que hay. Así que solo queda entre todos nosotros. Entre los humanos, entre la especie que ha evolucionado, se supone. Cuando digo tantas veces que la empatía está en evolución. Hay algo bueno en todo esto, ¿no? Por desgracia. A mí que me encanta la naturaleza. Es alucinante, ¿no? Como estamos perdiendo nosotros, pero están ganando los animales. El mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje. Pero bueno, esto va a haber un antes y un después, por supuesto. Siempre cada 120 años, 130 años, pasa algo, ¿no? Fíjate, en 2020, hemos ido a la Luna. Hay virólogos y virólogos increíbles. Está a punto de tener el medicamento y la vacuna. A ver qué pasa. A mí da igual si el Trump, si el otro, la madre que me parió, si lo chino, si lo otro. Bueno, eso ya da igual que la saquen y punto. Quien gane, quien tenga que ganar. Es un ambiente totalmente de psicosis, de estrés. A ellos les da igual. Ellos no razonan. Ellos no saben lo que está pasando. Evidentemente, sí notan tensión, ¿no? Yo estoy intentando hacer una introspección. Todo lo he aprendido en este año. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Sale el sol. Fijaros cómo cantan los pajaritos. Lo de los animales, pues es flipante, ¿no? Como... Tienen que morir personas para que el planeta pueda oxigenarse. Fijaros. Espero que esto sirva de lección y, claramente, va a haber un antes y un después. Va a haber un antes y un después en todo esto brutal. Que los políticos hagan las cosas bien, porque ahora mismo el problema de todo esto es, ya lo sabemos, la carga viral brutal. Y, claramente, que las personas que hayan más paz, más empatas, más que sociópatas de mierda, que eso es nuestra perdición. Que el sociópata es uno de los cojones, lo que le pasa al propio, ya que no tiene empatía. Y la gente piensa que el psicópata o el sociópata es la película de Aníbal Lecter, ¿no? O Silencios Corderos o American Psycho. Pues eso existe. Amigos y amigas, por desgracia, son los que pueden jodernos y llevarnos a una masacre muy chunga, ¿no? Entonces, luego el presidente, de verdad, el mensaje, tío. Cierra cal y canto, tío. Que no haya obras, hay obras por ahí. Saca, yo qué sé, saca la poli, los militares a full, lo que coño haga falta. Para que la gente que es inconsciente se quede en su puta casa un mes, dos meses. En China le están dando la vuelta a la situación. Están saliendo ya a la calle, están abriendo algunos comercios. Ya veremos la economía. Luego todo es esta panda que... Luego es que si la economía... Pues ya veremos qué pasa. Veremos qué pasa la economía. Lo primero es la salud y el bienestar de los seres humanos y de la población. Y luego ya veremos la puñetera economía. ¿Qué hacemos? Pero claramente cuanto más tardemos en reaccionar, pues peor. Para la economía, para el mundo, para todo. No quiero ser demagogia barata, que no la soporto la demagogia barata. Muchísimo ánimo. Hacer ayuno intermitente, si podéis, es importantísimo. Para subir las defensas, para bajar el cortisol, para estar tranquilos. Para que la mente funcione mejor, para no tener tanta ansiedad. Ya sé que es complicado. Yo ahora lo voy a volver a poner en práctica. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me quiere echar una mano económicamente. Gracias de corazón. Vamos a abrir un Patreon en el canal. Y bueno, podéis tener mi WhatsApp. Hablamos por teléfono. Ya sabéis que yo soy súper cercano y punto. Un besito muy grande desde aquí a Cristina, que está en el hospital. Uf, ayer se me pusieron los pelos de punta. Se me pusieron los pelos de punta porque estaba totalmente aterrorizada. Aterrorizada, claramente, porque su mente piensa lo peor. Y claramente, como el ser humano piensa en su posición, puede pensar en lo que le va a ocurrir en el futuro y el pasado. Pues claramente, el acojone es brutalísimo. Brutalísimo. Pero de verdad, al presi, a todos los políticos, coño, poneros la pila. Dejaros de burocracias y de la madre que me parió. Ya basta, pum, pan. Cierra cal y canto los militares a la puta calle. A full. Aquí no sale ni Dios. Y en tres, cuatro semanas podemos revertir muchísimo la situación. No sé a qué coño esperan. Aquí no va a trabajar ni Dios. Qué peluquería. Qué historia. Qué electrodomésticos. No. No lo entiendo. ¿Qué coño tengo que decir yo? Porque el problema de todo esto es que, claro, los hospitales están colapsados. Si esto hubiera sido progresivo, no hubiera pasado. No hubiera pasado. Entonces, no lo sé. No quiero ahora pensar en lo que hubiera pasado. Cerrar todo a cal y canto ya. ¿Por qué esperáis tanto la gente de viaje? No. Todo el mundo en su casa. Porque aquí, si no, nos vamos a contagiar todos. Y bueno, yo qué sé. No sé. Un beso a todos. Muchísimo apoyo. Muchísima fuerza psicológica. Mucha introspección. Y a todas aquellas personas que les suda los cojones. Que están en los parques. Que le da igual. Que dice, conmigo no va esto. Espero. Y Dios quiera. Que no tengáis a nadie que le pase esto. Que a lo mejor a los sociópatas yo creo que les da igual. Porque como no tienen empatía, les suda los cojones. Quien coño se muera. Esa es la desgracia. Esa es la desgracia. El mensaje es, quédate en casa. No salgas. Lea un libro. Aprende algo. Aprovecha el tiempo que vas a estar en casa. Yo llevo casi un año sin salir. Claramente yo tengo muchísimos pasos. Es brutal lo de los animales. ¿No? Están merecias. Están los peces en los canales. Es brutal. Y todo el mundo que diga, me la suena a los animales. Pues me la suena a los animales. Quédate en la puta casa, gilipollas. Espero que esto sirva de escarmiento. Que pase cuanto antes que empiece la curva. Estoy viendo muchísimos canales de youtubers muy interesantes y especialistas. Donde te explican todo increíble. Lo que va a ocurrir. Y por qué nos ha ocurrido esto. Pero ya no hay más demagogias. Y por qué. Y suposición del pasado. Evidentemente, si esto lo hubiéramos parado hace un mes y medio, pues no hubiera ocurrido esto. Pero, aparte de lo que jode, es que ya lo sabían. Es que ya lo sabían. Por favor, porque lo han dicho. Así que como ya no hay momentos para lamentos, esperemos que esto sea una delección. Y que, ojalá, un mes al año, dos meses al año, aprendamos a quedarnos en nuestra casa para ayudar al planeta. Porque el planeta nos estaba avisando. El planeta nos estaba avisando. Y los animales han sido los mensajeros. Es duro, pero es lo que hay. Así que muchísima fuerza, muchísima psicología. Vamos a aprender. Digo yo, ¿no? Esperemos que aprendamos a relacionarnos de otra manera. Que esto sirva para algo. Para ser mejores personas. Porque ya había mucho odio. Mucha rabia entre los seres humanos. Mucha envidia. Lo que sé. Esperemos que este mal. Este virus, algo tan pequeñito, que pueda controlar a todo el mundo global. Esto es un antes y un después. En la historia de la humanidad. En el 2020. Acojonante, amigos. Muchos besos. Muchos abrazos a todo el mundo. Aguantar. Ser fuertes. Hacer muchísimo deporte. Subir las defensas es la clave. Intentar fumar lo menos posible los que fuméis. Hay que estar ahora. Es cuando tenemos que demostrar que estamos unidos. Suena así. Claramente, si queremos que haya mucho menos muertes y revertir la situación. Aprendamos de China. Ya ves tú. Ahora dicen que si como un hijo, que si el otro, que si derecha, izquierda. Qué coño da. Ser fuertes. Aguantar. Porque esto nos sirve de lección, por desgracia. Qué fuerte. Parece una película. La película se hizo realidad. Así que aquí no va a venir ni Batman ni Superman. Ni nosotros. Y nuestro sentido común y nuestra empatía. Lo que va a hacer es que salgamos de esto. Y si no, pues habrá que tomar medidas drásticas. Bueno. Y se me olvidaba. Se me olvidaba. Qué importante es que lleguen esos camiones. Que lleguen los equipos profesionales para los médicos. Para los celadores. Para toda la gente que está ayudando. Y para la gente que está en los supermercados. Y trabajando. Las cosas que deberían estar abiertas. Importantes. Y dejarse de ir a hacer las obras. Hay aún gente que está haciendo obras por ahí. No. Todo el mundo quieto. Más que los productos y las cosas de necesidad. Joder. Sería muy importante también las cámaras termogénicas para detectar la fiebre. Como tienen en China. Que va pasando toda la gente. Pero por favor. Por favor. No hay gente que está dando dinero. Oye. Todo el dinero que venga. Aquí el primero que digan. Esto como es de esto. No lo quiero. Comer del otro no lo quiero. Bueno. ¿De qué coño vais? ¿Qué pasa? Que soy sociópata. O sea. Bienvenido sea todo el dinero de Cristiano. Del Amancio. Del otro. De la moto. Todavía yo pudiese donar pasta. Pero no tengo. Ojalá que todos los futbolistas donen pasta porque es importantísimo. No lo sé. Es más adonado. Pero ahora mismo es cuando hay que ser súper empático y salvar el mundo. El mundo. Parece una película. No es una película. No es una película. Estamos en la realidad. O sea. Esto es brutalísimo. Entonces. Que nos sirva de lección. Pero claramente. Es importantísimo que todos los médicos. Que toda la persona que están ayudando a la gente. Claramente ha habido un colapso. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo han hecho mal. Ya veis. Ya veis. Como ha tenido rapidísimamente. Todos los hospitales de campaña. Parece que aquí en Madrid se ha hecho en el IFEMA. Un hospital de campaña. Que eso es lo que hay que hacer. En todo. En todo el mundo. Hospitales de campaña. En todos los sitios donde hagan falta. Y que todos los trajes. Y todos los equipos. Especiales. Para todos los médicos. Para toda la gente que está en los hospitales. Y punto. Coño. Ya está. Los hospitales de campaña. Que la gente que no esté tan mal. Que los lleven allí. Que yo no soy quien tiene que decirlo. Ya saben. Digo yo. Lo que tienen que hacer. Así que ahora. A revertir la situación. A luchar a full. Y que todo el mundo se ponga la pila. Y por supuesto. Que entre todos. Si lo hacemos bien. En un par de meses. Volveremos a la normalidad. Si lo hacemos bien. Así que dejaros de gilipollece. Y de verdad. Los que sois bobos. Que salís por ahí. O que os da igual. Espero que nos toque. Espero que nos toque. Porque entonces. Se los van a poner los cojones aquí. Evidentemente. Y así que ya. De verdad. Y pido perdón. Por todo. Las tonterías. De verdad. Ya no es tiempo para memes. Es tiempo para sanidad. Para tomárselo esto. Muy en serio. Y dejarse de gilipollece. El virus. No vamos a poder con él. Así que. Como no quiero ser negativo. Yo siempre soy muy positivo. Si lo hacemos de putísima madre. Por supuesto. Que lo vamos. Vamos a revertir la situación. De verdad. Y os digo. Os doy el consejo. Que veáis el vídeo. El canal de Javi Bierzo. Que os explica un montón de cosas. Sobre China. Sobre cómo están ellos. Sobre cómo pasa su cuarentena. Así que nada. Muchísimos besos de aquí. A todo el mundo. Y vamos a salir de esta. Con dos cojones. Pero claramente. Por favor. Haced las cosas. Como Dios manda. No salgáis a la puta calle. Quedaros en casita. Que se está muy bien. Cámaras termogénicas. Y punto. Importantísimo también. Venga vamos. Lo que sea. Para ayudar a todo el mundo. Venga vamos. Que estamos en el siglo XXI. Coño. Venga. Bye bye. Chao. 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 Chao.